La mate pero no me arrepiento Si la quise, la quise de ver Le di todo, la hice señora Resulto la mejor traicionera Me esforcé para darle de todo Yo quería que nunca sufriera Era en la intimidad diferente Bien portada, toda una señora Me dio un hija que yo quiero tanto Y que huérfana se encuentra ahora Me preguntan por qué la mataste Y por eso mi corazón llora Recordando seguiré la vida Solo el tiempo lo puede olvidar Yo soy hombre desde que era niño No soporto mamadas y ya Hay dolor al mirar a mi hija Que por ti sufriendo aún está Me preguntan cuántos he matado Solamente los que me han buscado Y no es que me gusten los problemas Simplemente no he sido dejado Mi mano se la brindo al amigo El que quiera puede comprobarlo Yo le pido a mi Dios y a la Virgen Que a Josué le manden su perdón Seguirá trabajando y luchando Esta vida que Dios se la dio Tratará de olvidar lo pasado Hecho está y esto al fin ya pasó Aunque tengo la mirada recia Solamente yo sé mi dolor En la vida perdono mil cosas Pero jamás, nunca una traición Esta vida está llena de rosas Y matarte fue mucho mejor Y matarte fue mucho mejor